Especial consideración a ese territorio o a esa frontera, donde, insisto, nuestro objetivo sigue siendo ahí, más que en ninguna otra parte, la defensa de los derechos de los trabajadores transfronterizos. Teniendo en cuenta que, evidentemente, si se produce la salida, los habitantes de Gibraltar pasan a ser considerados ciudadanos de un tercer Estado, eso es inevitable, pero haremos todo lo posible para que no se produzca ninguna disrupción en los flujos de personas que seguirán produciéndose. Sí, lógicamente, es unilateral, pero dos unilateralidades acordadas hacen una bilateralidad práctica. Estamos, naturalmente, en contacto con el Gobierno británico, las medidas que estamos tomando serán tomadas por su cuenta, o sea, lo contrario, es para evitar un tratado internacional. Sería mucho más rígido y complicado. Yo lo hago, tú lo haces y todos contentos. El tratado fiscal es una de las cosas que me obliga a salir pronto, que soy presidenta, porque lo vamos a firmar ahora. Y con esto queda resuelto el paquete de Gibraltar. Tenemos los memorándums of understanding, tendremos el tratado fiscal y, además, queda explícitamente señalado que haya o no haya acuerdo de retirada, los memorándums de acuerdo, perdón por usar la expresión inglesa, los MOU, seguirán siendo igual de válidos. Gracias. Gracias.